P-I-N-Y ¡Wow! Con Pini Dance y su app, creas tu propio video holograma. ¿Empezamos? Elige la canción, los pasos y a bailar. Escoge el escenario y... ¡Acción! ¡Wow! Tu video holograma de Michelle. Crea tus hologramas con tu muñeca Pini Dance. Pini, we love ideas. Hey, say hi, P-I-N-Y Well, here we come again, boom, boom, we hit the street. Jump in in time, let me show you how to move your feet. Check me out, come get a better look. There are lessons to learn, but not everything is in the book. Yeah, I know, you heard it before.